¡NOTICIAS MELCOREANAS! Bienvenidos a nuestro local de ensayo. Hoy tenemos noticias frescas y es que tenemos nuevo cantante. Aquí está Antonio. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece el grupo? ¿Cómo te sientes? Todo genial. Ha sido un gran recibimiento y con muchas ganas de empezar una nueva etapa con vosotros y de subir al escenario y dar todo lo que hay que dar ahí encima y pasárselo muy bien con el rock and roll siempre. Y es que el día 17 tenemos nuevo concierto que vamos a estar en la sala Starving, Fermín Caballero 69, por solo 5 pavos. Tenemos un grupo invitado y nada, la entrada incluye el precio de la consumición. Os vamos a esperar allí porque vamos a estar tocando tanto temas antiguos que se ha estado mirando Antonio como temas nuevos ya de una nueva cosecha para el nuevo disco. Ya tenemos aquí 100% participando y esperemos que veros allí y que nos lo pasemos de puta madre, luego las copas y lo que queráis. Esperamos veros allí, vestiros ahí con vuestras mejores ganas metaleras y con muchas ganas de pasaroslo bien. ¡Salud y metal! ¡Vamos! 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 ¡